Música Y bueno, yo le he venido dando vuelta a una idea que me planteó el compañero doctor Antonio Urribarri él fue defensor del pueblo casi 12 años desde la creación de la Defensoría del Pueblo en el primer momento de la Revolución Bolivariana bueno, hasta casi el 2010-2011 un hombre dedicado al tema de los derechos humanos y nos ha pedido crear el Instituto Municipal para la Defensa de los Derechos Humanos yo quisiera que ese tema fuera a debate en la Cámara Municipal bueno, porque últimamente se han venido presentando situaciones importantes que hay que atender fundamentalmente vinculadas a cuerpos policiales que participan en algunos casos bueno, funcionarios de cuerpos policiales que participan en casos de extorsión que participan en allanamiento de viviendas en retenciones ilegales a las personas fuera de los tiempos fuera de lo que marca la ley hemos recibido denuncias casi que diariamente denuncias de cuerpos particulares como por ejemplo el ERE el cuerpo que está adscrito a la Gobernación funcionarios que tienen actuaciones completamente fuera de la ley y bueno, creo que es importante que nosotros podamos desde Maracaibo crear esta oficina que en perfecta alianza con la Gobernación del Estado perfecta alianza con la institución la institucionalidad venezolana el Ministerio Público el Ministerio Público, por supuesto podamos nosotros brindarle atención a nuestro pueblo entonces bueno, yo voy a someter ese debate en el Consejo Municipal bueno, para que se pueda presentar y bueno, para que podamos nosotros brindarle atención integral a nuestro pueblo también en el tema de la defensa los cuerpos de seguridad todos, de manera general ninguno escapa a esa realidad bueno, han venido siendo tomados o tomados no infiltrados por actores de la propia delincuencia bueno, recordar aquí lo que pasó en este estado cuando Masuco era el el coordinador el jefe de la seguridad bueno, habían bandas estructuradas dentro de los cuerpos policiales se ha dado una gran batalla el gobernador al frente de ese tema sin embargo hay rezagos importantes que se expresan todavía dentro de los cuerpos de seguridad y bueno últimamente se han recibido denuncias importantes de sectores empresariales de pequeños comerciantes de familias incluso que bueno señalan que les han sembrado situaciones evidencias y bueno creo que es importante bueno, el gobernador se la pasa denunciando permanentemente el tema de las alcabalas que de manera ilegal se vienen montando bueno, creo importante que pueda haber una oficina municipal de de la defensa de los derechos humanos del pueblo maracaybero que acompañe que oriente y que bueno pueda efectivamente brindar todo el acompañamiento para la defensa integral de nuestro pueblo que no pueda ser maltratado por nadie ya basta yo lo he dicho nosotros vamos a fortalecer nuestra policía de Maracaybe para que sea una policía fuerte sólida robusta que pueda combatir con firmeza la extorsión que pueda combatir con fuerza con rudeza bueno todas esas desviaciones vengan de donde vengan vengan de la mafia propia o de los propios cuerpos de seguridad que están todavía infiltrados vengan de donde vengan tenemos que combatir con fuerza y con determinación la extorsión y bueno todas esas desviaciones terribles que vienen bueno de Colombia pues de la práctica de Colombia y se han querido instalar aquí en Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!